Lorca y Granada en los jardines del Generalife. Del 18 de julio al 26 de agosto, un espectacular elenco de artistas españoles y cubanos, encabezado por Loles León, presenta Oh Cuba, Federico García Lorca, Son Flamenco, con composiciones de Antonio Carmona y Diego Franco y con los solistas del Ballet Español de Cuba. Venta de localidades en el Corte Inglés, todos los martes y miércoles, oferta 2x1. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.